Mocorito, Sinaloa, quien estuvo de fiesta fue el sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Mocorito, pues cumplió 34 años de sus fundación en el municipio serrano. Esa noche se contó con la presencia de la líder sindical Elsa Castro Islas, entre otras personalidades, las cuales se entregaron un reconocimiento a Aurora Obeso por sus 18 años en servicio, así como a Mario Rivera Rojo y Patricio Benjamín Cabanillas Camacho por sus 26 años en el sindicato. A sí mismo se reconocieron los 25 años de Leticia Soledad Sosa. Después del acto protocolario se continuó con la fiesta del Stasam, hasta muy entrada la noche. Fotos, cortesía, en esta nota.